Después me contás de Scorpio, yo aprovecho que te tengo un ratito más porque le tengo que presentar a Agustina, que es nuestra buscadora de perlitas de archivo que estuvimos hablando de Moria Casano y nos trajiste algo de la viva Sí, obviamente, en homenaje a que fue abuela por segunda vez vamos a ver un video del año 1986 donde estaba embarazada de Sofía Gala fruto de su matrimonio con el actor ya fallecido Mario Castiglione y bueno, declaró algo muy lindo, dijo ser abuela es como ser mamá de vuelta así que vamos a ver este video está embarazada de 5 meses y tiene un cuerpo increíble era Rita Turderos en ese momento escuchemos un poquito bueno, yo apenas quedé embarazada tenía la certeza, no porque tuviera una experiencia pero tuve la certeza, no sé por qué de que iba a ser varón siempre ya decía Bruno, hablaba con él y todo y bueno, el otro día me dieron el sexo y me encontré con que era niña pero estoy feliz y fue un shock, ¿no? ¿cómo fue eso? contame, ¿quién te lo dijo? ¿cómo te lo dijeron? bueno, me lo dijo Mario, se enteró primero él que yo porque el doctor llamó al canal iba a ir a la noche a verme al trabajo pero llamó al canal porque el periodismo lo llamaba para ver qué era entonces nos dijo, no, me parece poco ético que se enteren ustedes antes de que se enteren los padres entonces Mario se enteró antes que yo y dice, mirá cómo han cambiado las cosas y cómo ha adelantado todo que el padre le dice a la madre lo que va a tener claro, porque aclaremos que no fue por lo que comúnmente nos enteramos casi todos cómo va a ser el sexo de nuestro chico es por la ecografía, no, esto es por un examen genético qué linda, se la veía, Moria, con ese look que nos hace acordar a otras épocas la periodista era Silvia Fernández Barrio Silvia Fernández Barrio el micrófono con el cable con el cable, bueno yo laburé mucho con mi micrófono con cable 1986 yo no había nacido escucha, Tommy, querés hacer un saludito sí, Claudita de Roda de Andas Pop, gracias y feliz cumpleaños que nos mira siempre Claudita, la queremos, gracias Silvia, bueno, a Norita también que nos mira siempre, le mandamos un beso yo voy a agradecer a Bebu por este mono divino que me hice hoy, India Style por los accesorios y Viento y Marea por los zapatos ahí está, todo el look completo bueno, Moni, muchísimas gracias por el libro y por haber venido nos quedamos con poco tiempo, pero si querés volver el sábado que viene encantadísima de que estés cómo no, me encanta estar acá perfecto, y nosotros nos tenemos que despedir hay revancha el próximo sábado, a las 2 de la tarde te esperamos de nuevo para hacer todo en uno que tengas un muy lindo fin de semana largo, chao chao, chao music is life hola vecinos de Merlo los espero a todos el viernes 12 de diciembre en el parque El Tejadito allí estaremos junto a la municipalidad de Merlo y al intendente Raúl Otallé para premiar a los vecinos cumplidores sorteremos un automóvil Chevrolet Cruise 0 kilómetro y 3 motos Honda entre todos aquellos que tengan sus impuestos al día, eso sí y también habrá cientos de premios que sortaremos entre todos los que estén presentes no te lo podés perder te esperamos el 12 de diciembre para pasar una hermosa tarde entre amigos no te lo pierdas, eh te esperamos del viernes al lunes en disco elegí tu oferta segundo al 50% o 3x2 en conservas galletitas postres de maní leche suate hamburguesas cervezas jugos lavavajillas y detergentes para la ropa además pagando con tarjetas en COSUD 4x2 en conservas yogures leche suate cervezas jugos y jabón de tocador disco ¿qué necesitas? y marolio también está en Precios Cuidados amargos marolio pomelo y serrano por un litro y medio 10,90 fideos marolio mostachol y espagueti por 500 gramos 7,95 esta navidad estás dulce con estos beneficios del BBVA francés del 4 al 7 de diciembre tenés un 25% de descuento y 6 cuotas sin interés en jugueterías adheridas BBVA francés adelante Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recard más práctico más simple y seguro Molto calidad en abundancia llegaron a Jumbo los Happy Days adelantate a la navidad y disfruta con estas ofertas del viernes 5 al lunes 8 de diciembre